A los mandos Miguel Ángel Morilla A cuerpo cobarde como temerías Yo cargo una pega que Dios me la guarde A cuerpo cobarde como temerías Yo cargo una pega que Dios me la guarde A cuerpo cobarde como temerías Yo cargo una pega que Dios me la guarde A cuerpo cobarde como temerías Yo cargo una pega Que Dios me la guarde 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 A cuerpo cobarde Como te mereas Yo cargo una pega Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde Como te mereas Yo cargo una pega Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde Como te mereas Yo cargo una pega Que Dios me la guarde 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 Que Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que se fue yo, que se fue yo mi mamá que se fue yo, que se fue yo, que se fue yo mi mamá que se fue yo, que se fue yo mi mamá que se fue yo, que se fue yo mi mamá que se fue yo, que se fue yo, que se fue yo mi mamá que se fue yo, que se fue yo, que se fue yo mi mamá que se fue yo, que se fue yo, que se fue yo mi mamá que se fue yo, que se fue yo mi mamá que se fue yo, que se fue yo, que se fue yo mi mamá que se fue yo, que se fue yo, que se fue yo, que se fue yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bailen en la bruja caramba por el caminito. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos a casarla. Con un beso y un garabá vamos a casarla. Vamos, 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 vamos a casarla. Vamos, 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 vamos a casarla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!